No basta solo un amargo, si yuyos hay que arrancar, el pasto de los campos, el surto se volverá. ¡Vamos juntos de la mano, hay tanto para plantar! Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. ¡Vamos juntos de la mano, vamos de la mano! No basta solo una mano, contra la soledad, que si la vida pesa, el amor puede más. ¡Vamos juntos de la mano, fuego es la amistad! Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Pueblo del mar, pueblo del mar, todos de la mano van. No basta solo una mano, si vamos a construir una iglesia de testigos, que anuncia Cristo sí, vamos juntos de la mano, que solo no puedes ir. ¡Vamos juntos de la mano, que solo no puedes ir! Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Pueblo del mar, pueblo del mar, pueblo del mar, que en la mano van.